Este verano 2021 comenzamos el regreso paulatino a la semipresencialidad en nuestra Ibero Puebla. Estaremos felices de verte otra vez. Para ello es necesario tener en cuenta los nuevos protocolos con los que contamos y que con tu apoyo nos ayudarán a salvaguardar la salud de todos. Si inscribiste materias que requieren talleres y laboratorios, podrás volver a nuestras instalaciones durante este periodo, siempre y cuando el semáforo epidemiológico estatal se mantenga en amarillo. Te daremos la bienvenida en nuestros diferentes accesos. Si vienes caminando, te pediremos ingresar por la puerta peatonal ubicada sobre el boulevard del Niño Poblano. En los torniquetes de acceso tendrás que colocar tu credencial Ibero, la cual te dará acceso únicamente si hiciste tu automonitoreo al menos una hora antes de llegar. Ya al interior del campus, encontrarás lavamanos en el pasillo, los cuales te pedimos usar en cuanto ingreses, al igual que el gel antibacterial. Posteriormente, caminarás por el túnel de ingreso, donde nuestra cámara térmica te tomará la temperatura. Siempre habrá un integrante de nuestro servicio médico para auxiliarte si tienes alguna duda. Una vez que la cámara térmica autorice tu acceso, dirígete directamente a tu salón. Recuerda que al saludar a tus amigos debes mantener la sana distancia, ya sea en interiores o exteriores, y que desde el momento en que llegas a la entrada, debes portar tu cubrebocas en todo momento. Si llegas a la Ibero Puebla en auto, el acceso será únicamente por la puerta 1, ubicada sobre Calzada Centauro. Debes portar tu cubrebocas al interior del coche, y posteriormente colocar tu credencial Ibero sobre el lector para levantar la pluma de entrada. Esta se abrirá automáticamente si hiciste tu automonitoreo al menos una hora antes de tu llegada. Siempre deja un espacio vacío entre tu auto y el siguiente. Después de haber dejado tu auto, camina al acceso ubicado entre los edificios H y G, donde encontrarás el túnel de ingreso. Usa el gel antibacterial y camina junto a nuestra cámara termográfica, la cual medirá tu temperatura y te indicará si puedes pasar. Aquí también habrá personal de nuestro servicio médico siempre dispuesto a ayudarte. Camina directamente hacia tu salón, manteniendo la sana distancia en todo momento. A lo largo de nuestros pasillos, encontrarás dispensadores automáticos de antibacterial. No dudes en usarlos todas las veces que creas necesario. Al llegar al laboratorio o taller, encontrarás el mobiliario acomodado con la distancia necesaria, con base en el aforo permitido por las autoridades, por lo cual te pedimos no moverlo de su lugar. Dentro del aula, también es necesario usar la mascarilla en todo momento. Los responsables de laboratorios y talleres te darán las instrucciones precisas de cómo usar los materiales. Las clases tendrán una duración de 90 minutos. Al terminar cada sesión, el personal de limpieza desinfectará el salón y su mobiliario antes de que vuelva a ser utilizado por el siguiente grupo. Si tienes una clase presencial después de otra, puedes esperar en las áreas abiertas de nuestro campus, manteniendo el uso del cubrebocas y la sana distancia. Si no tienes clases presenciales posteriormente, te pedimos abandonar el campus, pues esto nos ayudará a mantener el aforo requerido por los protocolos de seguridad. Si para verano 2021 no puedes volver presencialmente al campus, no te preocupes. Podrás seleccionar materias en línea o híbridas con streaming, las cuales se llevarán a cabo a distancia durante todo el periodo. Estamos listos para comenzar y muy felices de volverte a ver. Bienvenido a tu IberoPuebla.